Vamos a hacer una pruebita ya para ver si estoy compartiendo la presentación. ¿Puedo cambiar las diapositivas? Sí, doctora. Ok. Intuyo que nos quedamos hablando de los colinomiméticos y del efecto nicotínico. ¿Sí? ¿Ya nos ha hablado esto? ¿O todavía no? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ya ni modo, vamos a tener que un poquito... Hemos hablado de... Estamos hablando de los agonistas colinérgicos y les he dicho que se van a dividir en dos. De acción directa, porque ocupan receptor, y de acción indirecta, no ocupan receptor, sino que inhiben la degradación de la acetilcolina. Y los hemos clasificado en estrés de la colina y alcaloides colinárgicos. ¿Ya? Los estrés de la colina, metacolina, sí, hemos hablado de esto, metacolina, acetilcolina, y los derivados del ácido carbámico, carbacol y betanicol. Y acá, recordar que de estos derivados del ácido carbámico, uno tiene mayor utilidad. El otro, porque uno de ellos es mixto, y les he dicho, aquí me acordé, de que tienen efecto, la mayor parte es solo muscarínico, que es lo que buscamos, pero algunos tienen un efecto nicotínico, que va a actuar a nivel de la médula suprarenal y va a liberar catecolaminas. De ahí que tenían efectos adversos que hacían que lo utilizamos menos. En relación a los alcaloides colinárgicos, nicotina, lobelina, muscarina y pilocarpina, les dije que este es derivado terciario, por eso es que tiene un efecto en el sistema nervioso central y no solo eso, sino en la extensión que es el ojo. La mayor parte de ellos, todos, excepto lo que les he nombrado, son derivados del amonio cuaternario. En relación a esto, dos características. Entonces, cuando diga cuaternario, ese fármaco no ejerce acción en el sistema nervioso central. Para ejercer acción en el sistema nervioso central, tiene que ser lipofílico, o sea, terciario. Estero selectivos porque tienen una molécula quiral, R y S. En estos casos, en estos casos específicamente en el betanecol, el S-betanecol tiene más acción y es más potente que el R-betanecol. Les decía que en algunos casos, cuando la potencia no es tan marcada, en vez de darle la molécula completa R y S, se prefiere darle solamente, en este caso, el S-betanecol, y no el R-betanecol. Pero la diferencia es tal que usamos el betanecol nada más. ¿Se acuerdan de la loratadina, desloratadina, cetiricina? Es lo mismo. En vez de darle desolevo, le das, en vez de darle completo loratadina, le das desloratadina, porque tiene pureza en cuanto a asociación y porque tiene menos efectos adversos. En relación a los ésteres de la colina, estoy volviendo a repetir, lo voy a resumir un poquito. Acetilcolina para producir un efecto sistémico EV. ¿Por qué? Porque degrada rápido la acetilcolina esterasa. En cambio, con metacolina, solamente por vía sistémica, ya tiene un efecto general. De los que utilizamos, carbacol y betanecol, son derivados del ácido carbámico. ¿Por qué los utilizamos? Estos requerían su administración parenteral. La degradación, a través de la acetilcolina esterasa, es mucho más lenta, resiste más. Por tanto, estos los vamos a poder usar por vía oral. En algunos casos, se utiliza también por vía sucutánea. Pero que quede claro que la diferencia neta, la diferencia que yo debo tomar en cuenta siempre, siempre, es que el carbacol tiene un efecto potente nicotínico. ¿Ya? Potente nicotínico que me va a dar lugar a efectos adversos en el paciente. Lo voy a utilizar en algunos casos, pero siempre, siempre voy a preferir usar betanecol. No tiene efecto nicotínico. Solamente son efectos muscarínicos que son los que yo estoy buscando en ese paciente para aliviar algo. ¿Cuál tiene efecto nicotínico? Entre los derivados del ácido carbámico, carbacol. Que quede claro. Los alcaloides. A ver, en relación a los alcaloides, la nicotina es extremadamente lipofílico. Se va a absorber entonces, inclusive, extra por la piel. Y aquí debería ser terciarios, pero como yo ya sé, son derivados terciarios, la pilocarpina, la nicotina y la lobelina. Ah, pues entonces estos tienen efecto en el sistema nervioso central y además se absorben bien desde cualquier sitio de administración. ¿Qué fármaco viene esa pilocarpina? La nicotina me sirve para estudiar las fibras, acciones, etcétera. Y también para saber cuáles son los signos y síntomas que tendría mi paciente intoxicado por lobelina. En cuanto a la excreción, este es renal y aquí nos quedamos. Y como es renal, la acidificación facilita su eliminación. La acción va a ser posganglionar de manera directa. Decíamos que la acetilcolina se va a liberar de las terminaciones parasimpáticas y va a activar a los receptores muscarínicos, que es lo que buscamos. Y de acción indirecta inhibe la liberación de la noradrenalina, viendo ese equilibrio que existe, manifestándose un efecto más parasimpático mimético. Ya no hablo de los mecanismos de activación, ya los hemos comentado. Las acciones de los colinomiméticos nicotínicos, entrando de lleno a la nicotina, se dan a dos niveles, ustedes lo saben, nicotínicos, aunque el catsundiga posganglionar, supongamos que es ganglionar. A nivel ganglionar hay dos fibras, fibras simpáticas y parasimpáticas que pueden activarse. Entonces, las acciones sobre los ópticos órganos que tienen doble inervación, pupila, no ósino articular son impredecibles, pero no nos olvidemos que siempre, siempre se va a liberar acetilcolina, ¿ya? Y que a nivel cardiovascular va a haber más resistencia vascular incrementada y más taquicardia. A nivel de las uniones neuromusculares del músculo esquelético, canales iónicos, apertura de los canales de sodio y potasio de una despolarización. Contracciones, van a haber esa fase de espiga, esta despolarización es sostenida, va a ser causada por adornistas nicotínicos de acción larga como la subsenilcolina. Eso es lo que buscamos, pero el efecto intenso a dosis altas va a bloquear la propagación de los impulsos de la membrana terminal. Inicialmente va a haber una despolarización fallida, si quieren, anómala, fasciculaciones y después va a llegar a una parálisis no despolarizante, ¿sí? Flácida, le dicen algunos. Les digo que es despolarizante y no despolarizante porque algunos libros dicen bloqueo despolarizante, otros libros dicen bloqueo no despolarizante, pero se están refiriendo a la fase final. El hecho es que en uno o en otro siempre hay una parálisis. Finalmente, el exceso de estímulo nicotínico y de los agonistas nicotínicos a nivel de la placa motora. Esto entonces ocurre una despolarización de la placa motora a partir de los canales iónicos, un potencial de acción excitatorio posináptico que da lugar a la contracción. Perfecto. Lo que ocurre cuando las concentraciones de la nicotina o sus agonistas nicotínicos son altos es que existe una inicial despolarización, después viene una fasciculación y finalmente un bloqueo ganglionar, una parálisis. El músculo esquelético va a estar completamente relajado como efecto tóxico, podríamos decir así. ¿Cuáles son los efectos en el ojo? Estamos hablando en general de los colinomiméticos, ¿ya? Más que todo muscarínicos. Después va a haber un acápice para hablar de los de acción indirecta. Vamos con los de acción directa. En el ojo hay una contracción del músculo del esfínter pupilar. El esfínter pupilar se cierra y hay una miosis. El músculo ciliar se contrae y acomodamos el foco para la visión cercana, pero también aperturamos el canal de Schlempath. A través de este canal el drenaje mejora de la cámara anterior. Entonces, estos dos fármacos sobre el receptor M3 agonista van a tener un efecto en lo que es la hipertensión intracular, además de producir lo que hemos dicho miosis y acomodación de foco para la visión cercana. Eso con la idea de aplicaciones en cuanto a patologías. Ahorita estamos hablando nada más del efecto que buscamos, el efecto que observamos, pero estoy aprovechando para poder indicar alguna aplicación terapéutica que la vamos a ver luego. Solo el efecto muscarínico nosotros ya lo suponemos porque ya lo hemos aprendido con el anterior capítulo en el nodo sinusal en la aurícula y en el nodo aurículo ventricular va a ser negativo. Disminuye entonces la frecuencia cardíaca le llamamos cronotropismo negativo disminuye la conducción aurículo ventricular ¿por qué? Porque en la aurícula la densidad de los receptores es muy alta y si un agonista un muscarínico podría disminuir algún tipo de ritmo auricular esto lo hacíamos antes cuando no había fármacos más selectivos porque su efecto neto era de inotropismo negativo lo que no ocurre en el ventrículo en el ventrículo la densidad de los receptores es muy baja por tanto no hay una manifestación neta de un estímulo muscarínico jamás podría aplicar aplicar como blanco un fármaco por su efecto ventricular pero sí se lo ha hecho en algún momento por su efecto auricular y todavía tenemos algunos fármacos se van a acordar luego como la digoxina que actúa a este nivel en el nodo aurículo ventricular tenemos un efecto dromotrópico negativo hay prolongación del periodo refractario de ese periodo de inexcitabilidad en los vasos sanguíneos solo efecto muscarínico directo dilatación también esto ay mira veje que no puse en vano esto ya se les he dicho también dilatación a través del factor relajante derivado del endotelio y también les dije que el requisito sine qua era la integridad del endotelio por tanto en la aterosclerosis no existe esta dilatación ya porque el endotelio no está íntegro y a dosis altas hay vasoconstricción a dosis altas y cuál es el efecto de dilatación muy leve poco importante como para tener tener en mente un fármaco con este blanco ya de hecho ni siquiera me va a producir por un efecto simpático hemético hipotensión pero si podría producir vasoconstricción si administro el fármaco prohibiendo denosa solamente te da lugar un poquito a confusión el efecto sobre vasos pero ahí está en pulmones M3 más que M2 produce broncoconstricción no como potencial fármaco porque tendría que ser un antagonista muscarínico pero sí como un potencial efecto adverso hay que tomar en cuenta que un fármaco agonista muscarínico en un paciente con asma podría desencadenarle un cuadro de broncoconstricción en las glándulas bronquiales hay estimulación de la secreción en el tubo digestivo aumenta la motilidad a través de los receptores M3 a través de los receptores M3 también los esfinteres se relajan y hay estimulación de la secreción glandular M3 en la vejiga contracción del músculo detrusor y relajación de los esfinteres y del trígono o sea que facilita la continencia la incontinencia la incontinencia perdón esta incontinencia a nivel vesical se utiliza vamos a ver luego en algunas aplicaciones como retención urinaria en las glándulas lo más selectiva las glándulas sudoríparas salivales lagrimales las sofaringes que aumentan su secreción a través de los receptores M3 M1 en el encéfalo tiene una función cognitiva pero también puede ser foco de estimulación de descarga neuronal como las convulsiones recuerden que cuando usamos un un fármaco en Alzheimer generalmente lo vemos más por el efecto M1 aunque también M2 está relacionado con el efecto cognitivo ya M2 tiene más función como participativo en el temblor del propio Parkinson y una antinocicepción patológica M3 estimulante del apetito a nivel hipotalámico N presináptico está regulando los receptores y el cosináptico temblor y MS y las convulsiones solo el efecto central vamos con las aplicaciones básicamente acetilcolina acetilcolina va a tener muy poca aplicación como 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 fármaco la única sería tópica porque es derivado terciario ¿por qué no sistémica? porque está corto periodo de tiempo no me da no me activa los receptores de la manera en la que yo quisiera entonces de manera tópica para producir miosis durante la cirugía oftalmológica esto es bla 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 ¿ya? por eso no se los he puesto con rojo sí se los digo pero ¿cuándo vamos a usar acetilcolina para que lo y metacolina inhalatoria para el diagnóstico de la hiperreactividad de las vías respiratorias igual que la histamina ¿cuándo vamos a usar para esta aplicación? nunca lo contrario con betanecol primero les recuerdo otra vez porque este fármaco no tiene acción nicotínica es nada más muscarínica y lo hace favorable porque va a tener menos efectos adversos en la aplicación entonces básicamente lo usamos en las vías urinarias para la retención urinaria y para el vaciamiento incompleto de la vejiga sucede que la inervación de la vejiga puede estar alterada por algunas enfermedades como la diabetes donde hay una vejiga de lucha va engrosándose porque tenemos una vejiga retencionista entonces nosotros ayudamos a esta neuropatía que ocasiona retención de orina y reinfecciones urinarias retención urinaria en el posoperado sobre todo de hiperplasia prostática o cualquier otra cirugía la manipulación del cirujano ustedes saben que disminuye el peristaltismo entonces para facilitar de alguna manera cuando hay retención urinaria se utiliza el betanecol lo propio a nivel gastrointestinal cuando hay una distensión abdominal posquirúrgica cuando hay una gastroparesia en el diabético también se muestra gastroparesia constipación y estos fármacos aumentan el peristaltismo ilioadinámico en todos estos casos de distensión abdominal de gastroparesia y de ilioadinámico un requisito nosotros no podemos administrar betanecol a un paciente que tiene un tumor intraluminal ya o intravesical porque la característica del peristaltismo y el tono muscular es intenso ¿qué podríamos producir? dolor en principio pero si son enérgicas las contracciones porque estoy utilizando este fármaco por vía subcutánea por ejemplo que si se lo usa yo podría inclusive producir desgarro de esas fibras y en vejiga hasta ruptura por tanto es imprescindible que yo descarte un bloqueo o una obstrucción mecánica intraluminal algo más yo se los estoy diciendo ahora todo yo utilizo algunas cositas nada más para ayudarme pero todo está acá no me digan luego pero doctora usted no dijo que tenía que tener un tumor intraluminal para descontinuar o una contraindicación se los estoy diciendo ahora ¿ya? carbacol no lo voy a usar por su efecto sistémico ¿por qué? porque tiene efecto nicotínico tercera vez que lo digo entonces generalmente tiene aplicación tópica en oftalmología ¿por qué oftalmología? porque tiene un efecto prolongado ¿se acuerdan? que resiste más la inactivación de la acetilcolinesterasa entonces esto es teórico también por eso no está de rojo entonces en el tratamiento del glaucoma porque va a mejorar el drenaje de la cámara anterior a la cámara posterior a través de la contracción de la esfínter M3 y a través de la contracción del músculo ciliar además como agente miótico durante las cirugías ven ustedes la concentración es bajísima cero coma cero coma uno al tres por ciento esto se los voy a decir luego está un poquito fuera de lugar de esta diapositiva vamos con los inhibidores de la colinesterasa los fármacos de acción indirecta van a actuar bloqueando a la acetilcolinesterasa algunos fármacos actúan sobre la butirilcolinesterasa ¿ya? pero es similar solamente que en otros tejidos se los voy a recordar para ustedes en el mecanismo de acción recuerden que no solamente va a actuar sobre la acetilcolinesterasa no sobre la butirilcolinesterasa y para hablar de algo patológico la acetilcolinesterasa inhibe la acción de la colinesterasa entonces tiene un efecto primario en el sitio activo de la colinesterasa y en realidad es un mayor efecto polinérgico ¿verdad? solamente que cuando hablamos de inhibidores de la colinesterasa la mayor parte de los fármacos a diferencia de los anteriores los utilizamos por su efecto nicotínico placa motora ¿ya? placa motora la mayor parte algunos otros los utilizamos por su efecto muscarínico pero recuerden eso es importante ese detalle entonces algunos también presentan acción directa en los receptores nicotínicos los 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 que tienen efecto reversible lo utilizamos en la placa motora los que tienen efecto irreversible por su unión covalente se llaman derivados de órganos fosforados utiliza más como insecticidas alguno alguno en la época de los dinosaurios se usó en el glaucoma pero la mayor parte solo como insecticidas les hablo de la acción irreversible para que podamos entender esto de manera correcta y en relación al tiempo de acción lo que ocurre normalmente en nosotros ustedes o yo a nivel de la hendidura es que la acetilcolina que se une al receptor y ejerce su efecto es inmediatamente degradada por la acetilcolinesterasa en colina y acetato y vuelve otra vez a la terminal ¿se acuerdan? ¿cuánto tiempo dura? milisegundos ¿y qué proceso se llama esto? desacetilación entonces el fármaco que produce esa desacetilación se llama inhibidor de la enzima acetilada ¿ya? inhibidor de la enzima acetilada el fármaco que bloquea esta partecita que es casi fisiológica pero que potencialmente no me podría servir como fármaco porque porque no resiste tanto ahora ¿qué vamos a hacer en relación a esto? pues se construyen fármacos que tienen la capacidad para degradar a la inhibir la degradación de la acetilcolina pero por horas horas porque ese es el tiempo que yo quiero que ejerza su efecto en esa patología en ese tejido en ese órgano a este proceso se llama descarbamino ilización descarbamino ilización descarbamino ilización el fármaco es carbinoil y nosotros le llamamos inhibidores carbamohiladores ¿sí? estos sí van a tener aplicación terapéutica tienen de manera reversible ambos hay otro grupo que degrada a la acetilcolinesterasa la bloquea la degradación perdón de la acetilcolinesterasa pero lo hace de manera irreversible hay un paso para que se convierta en irreversible se llama envejecimiento que es la unión del oxígeno con el fósforo ¿sí? si ya se produjo el envejecimiento pues no hay nada que hacer va a ser irreversible y el tratamiento va a ser un antagonista pero por semanas por cien horas doscientas lo que lo que ejerza de acuerdo a lo que se ha ingerido el paciente es covalente la unión ¿ya? re posterior a esta etapa del envejecimiento si es antes vamos a hablar de otro fármaco se llaman inhibidores órganos fosfatos o órganos fosforados es lo mismo como suena mejor como el autor ya ha escrito en el libro es lo mismo inhibidores órganos fosfatos o inhibidores órganos fosforados entonces ya tengo tres procesos de acetilación de escarboamino y desfosforilación ¿sí? los grupos farmacológicos otra vez inhibidores de la enzima acetilada inhibidores carboamiladores inhibidores órganos fosforados ¿qué efectos voy a tener? ya estoy hablando de los fármacos de acción indirecta por favor son anticolinesterasa estimulación de las respuestas del receptor muscarínico en los órganos efectores autonómicos ah pues todo lo que hemos hablado ahorita todo exactamente tal cual estimulación seguida de depresión o parálisis en todos los ganglios autonómicos y músculo estriado acciones nicotínicas NM placa motora o acciones en el sistema nervioso central NN y como aquí este efecto es ganglionar no se olviden que esto está relacionado con un efecto simpático mimético también y estimulación con depresión en los receptores colinérgicos en el sistema nervioso central vamos con los fármacos hay algunos que lo clasifican en dos grupos reversibles y irreversibles otros en tres grupos bueno da igual el hecho es de que hay un alcohol simple que tiene amonio cuaternario cuando yo digo amonio cuaternario es hidrofílico y cuando yo digo hidrofílico no atraviesa la barrera hematoencefalica y no produce efecto en el sistema nervioso central punto como es reversible va a durar corto periodo de tiempo entre tres cinco minutos algunos dicen siete minutos corto periodo de tiempo ¿qué efectos tiene? sobre todo en placa motora NM pero también puede tener un efecto muscarímico en el corazón estoy adelantando un poquito los ésteres del ácido carbámico tienen dos grupos unos con amonio cuaternario y otros uno solo con amonio terciario les recuerdo el que es derivado terciario del ácido carbámico fisostigmina ya fisostigmina no lo voy a utilizar por afecto sistémico lo voy a utilizar por vía parenteral pero por su efecto en el sistema nervioso central que además va a tener efecto periférico en cambio los derivados del amonio cuaternario neostigmina pirostigmina y antes ambenonio que ahora ya no se lo utiliza y de mecario estos estos lo que hacen es inhibir el acetilcolinesterasa y se los utiliza en la placa motora en la placa motora básicamente tienen efecto muscarínico sí también ah pues entonces neostigmina puede tener otra acción a nivel del receptor M3 muscarínico una característica de la ribastigmina donepesilo y tacrine un poquito lo alejamos a tacrine porque su efecto es antiquísimo y me quedo con donepesilo y ribastigmina aunque los tres tienen el mismo mecanismo de acción es que lo utilizamos por su efecto central en el Alzheimer en la enfermedad del Alzheimer pero no son fármacos de primera elección tienen un pequeño efecto cognitivo los irreversibles son los órganos fosfatos o órganos fosforados son ésteres del ácido fosfórico y la mayor parte de ellos se lo utiliza como insecticidas excepto el ecotiofato que en algún momento ya les dije en la época de los dinosaurios se lo utilizó en glaucoma les voy a preguntar yo el ecotiofato es útil en glaucoma no pero saben que ocurre ocurre que hay algún alumno que lo leyó y cuando yo no digo ecotiofato porque me parece un concepto que llena un espacio que no tiene utilidad dice ah pero el ecotiofato la doctora no sabe entonces ahí se lo nombramos el ecotiofato se utilizó alguna vez en el glaucoma todos tienen la característica de que la unión o el bloqueo es irreversible hay más de 100 insecticidas ya hay más de 100 insecticidas yo les hablo de estos porque son los que y algunos están contraindicadas a su venta en Bolivia hay toditos aunque esté contraindicada igual esoflurofato malatión paroxón que se va a convertir en paratión y paroxón y el gasomán que alguna vez en alguna guerra se utilizó vamos con los colinomiméticos de acción directa pero estos son los derivados del ácido carbónico hidrofonio hidrofonio el hidrofonio lo utilizo sobre todo en la placa motora ¿qué ocurre? viene por vía parenteral en ampollas tensilón se llama en la marca comercial y tiene acción porque el nombre es sugestivo te está hablando de la placa motora NM entonces yo administro este fármaco o por vía endovenosa o por vía subcutánea no hay más y la aplicación número uno es de diagnóstico de la miastenia gravis ¿qué es la miastenia gravis? por aquí debe haber algo de la miastenia bueno hay formación de anticuerpos ya anticuerpos para los receptores de tal suerte que no solo que ya no hay receptores capaces de producir una contractibilidad adecuada en músculo esquelético sino que los que están sanos los que están sanos se internalizan además entonces el paciente tiene debilidad debilidad muscular básicamente más manifiesto los músculos del cuello y la cabeza todo lo de arriba ¿qué tienen? tosis bipalpebral caída de los párpados dificultad para la apertura una sensación como de pesar de la cabeza porque no hay contracción muscular capaz de sostener y vespertinamente hay una debilidad de miembros inferiores ¿qué puede ocurrir? ah pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con algunas enfermedades que también afectan a los músculos y una parálisis hipopotasémica muchas muchas enfermedades entonces este este fármaco este fármaco se utiliza para el diagnóstico una vez que ya has descartado algunas otras cosas y te has quedado con dos patologías administra cetrofonio por bien dovenosa y la recuperación es espectacular el paciente abre sus ojitos y habían sido color miel y tiene una mejoría muy manifiesta y se alegra pero los tres minutos otra vez se cierran porque es solo para diagnóstico estás confirmando tu diagnóstico cuando has estudiado probablemente como una electromiografía has hecho todo tu trabajo previo porque no es tan hasta conseguir el proponio pues está hecho entonces el proponio sirve como diagnóstico de la miastemia grave y también recuerden ustedes se lo estoy diciendo aquí no está evolución del tratamiento eso lo vamos a ver en detalle en la práctica neostigmina pyridostigmina y antes ambenonio por si lee en cualquier otra literatura va a estar todavía el ambenonio son aminas cuaternarias con acción intermedia cuando digo cuaternario ah pues yo quiero usar estos fármacos en la placa motora no es terciario no tiene efecto en el sistema nervioso central básicamente básicamente neostigmina lo vamos a utilizar como tratamiento de la miastenia grave ambos la característica es que neostigmina tiene una vida menor tres horas en cambio pyridostigmina de cuatro para algunos libros cinco y para otros doctores seis horas de tiempo de duración y escoge más pyridostigmina pero netamente neostigmina es el fármaco de primera elección como no solo tienen efectos nicotínicos y también tienen muscarínicos los vamos a utilizar en lo que hemos comentado y leo retención urinaria y en la placa motora neostigmina tiene una acción potente pero duradera en relación al hidrofonio entonces se puede utilizar para reversión de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes o sea cuando a ver le doy succinilcolina y ya pues quiero que reaccione el paciente ya salió de la cirugía y de pronto por un efecto idiosincrático ese paciente no recupera y a pasar horas y no recupera el fármaco es neostigmina esos son efectos idiosincráticos que tú no los vas a predecir pero que tienes que resolver como médico la fisostigmina característicamente atraviesa la barrera hematoencefálica porque es una mina terciaria se utiliza se utiliza como tratamiento del glaucoma ya tratamiento del glaucoma gotitas gotitas van a atravesar esas capas lipídicas porque es terciario y también se utiliza como antídoto en la sobredosis de atropina ya como antídoto en la sobredosis de atropina entre comillas porque no es un fármaco de primera lección por el efecto central evidentemente va a tener un efecto periférico pero también podría dar efectos adversos donde pecilo tacrina o tacrina es lo mismo ribastigmina son lipofílicos y son útiles en la enfermedad de alzheimer con las características que les he comentado y los órganos fosforados que son lipofílicos y que se unen o bloquean al acetilcolinesterasa de manera irreversible después de ese proceso de envejecimiento alguna vez utilizo el efotiofato en el glaucoma pero son más utilizados todos estos como insecticidas o el soma como gas neurotóxico ahí está hidrofonio el tiempo de duración más efectivo 3-5 minutos que puede durar hasta 15 ya además de la miastenia no tratamiento en el diagnóstico porque imagínese ponerle cada 5 minutos un apoyo en el tratamiento se podría también podría ser útil en el hilo adenámico sí pero ¿qué utilizarías tú para un hilo adenámico? ¿te interesa un efecto de 15 minutos como médico prescribir un fármaco? no por supuesto voy a utilizar un fármaco que dure horas cual neostigmina ¿sí? ¿y por qué ponen? porque ese es el efecto que produce pero no es un fármaco de primera elección lo propio en las arritmias vamos vamos al corazón recuerdan tiene un efecto inotrópico cronotrópico y dromotrópico negativo si yo tengo una arritmia tiene que ser auricular no ventricular auricular ¿por qué? por la densidad de los receptores que les comenté entonces potencialmente drofondio podría suprimir una arritmia en las aurículas y tengo un paciente que tiene estoy suponiendo taquicardia supraventricular paroxística ¿qué le doy? ni modifino bloqueante de los canales de calcio que tiene selectividad en bloquear la conducción a nivel del corazón y no actúa sobre el receptor M3 y no actúa además en la placa amatora ese es el fármaco que yo utilizaría pero estoy dando una clase de agonistas indirectos entonces voy a decir que probablemente podría ser útil una arritmia supraventricular supraventricular paroxística pero no les voy a preguntar eso porque no porque no es un dato útil para la formación de ustedes como médico ¿ya? fisostigmina es terciario en el glaucoma si se puede utilizar por vía tópica para no tener un efecto más manifiesto la neostigmina útil en la miastenía grave y el hilio adinámico y la pyridostigmina en relación a la neostigmina tiene mayor duración para algunos tres horas para otros cuatro horas y nunca más de seis horas si ustedes comparan darle neostigmina cada tres horas entre o darle pyridostigmina que va a durar el doble pues algunos prefieren esto pero en relación a la calidad de la contracción y todo siempre siempre neostigmina es el fármaco de primera elección en la en el tratamiento de la miastenía grave ecotiofato alguna vez en el glaucoma o sea que potencialmente ¿qué les podría preguntar acá? ah pues fisostigmina neostigmina y piridostimina punto lo otro se los explico pero no tiene relevancia terapéutica que es lo que estamos haciendo acá a cápita aparte para puntualizar algunas cosas que de pronto ya se las he dicho pero que quiero que no se olviden los tres son útiles en la enfermedad de alzheimer tienen mayor mayor actividad o son más usados donde pecil o ribastimina bien todos todos inhiben a la cetilcolinesterasa todos tienen horas de duración hay algunas diferencias que ustedes tienen que tomar en cuenta lo primero ribastigmina además de inhibir a la cetilcolinesterasa bloquea a la butirilcolinesterasa ya butirilcolinesterasa y galantamina tiene acción agonista sobre el receptor de la acetilcolinesterasa algo más a nivel hepático a nivel hepático ribastigmina no sufre metabolismo hepático si no sufre metabolismo hepático y su efecto es irreversible irreversible si irreversible en cambio donde pecilio y galantamina tienen una inhibición reversible de la cetilcolinesterasa entonces les puedo poner es un fármaco indicado en el alzheimer que bloquea la acetilcolinesterasa de manera irreversible ribastigmina es un agente indicado en el tratamiento del alzheimer que además de inhibir la acetilcolinesterasa inhibe a la butirilcolinesterasa ribastigmina también ya ribastigmina ok les digo que donde pecilio se utiliza un poquito más por el tiempo de acción es más duradero ya en relación a la farmacocinética ya lo hemos dicho pero lo vamos a puntualizar un poquito más los cuaternarios son hidrofílicos por tanto tienen una absorción baja en la conjuntiva en la piel pulmones y el sistema nervioso central cuando se administran por vibrar fisostigmina es terciario por tanto lo voy a utilizar en el sistema nervioso central ya se absorbe muy bien porque es lipofílico con excepción de la piel la duración de su efecto se determina por la estabilidad del complejo inhibidor encima y no por el metabolismo o su excreción eso ya lo damos por sentado porque el efecto es de bloquear a la acetilcolinesterasa mientras la bloquee tenemos el efecto aunque la vida media de este fármaco aunque la vida de este fármaco sea miren ustedes para que vean la vida media de este fármaco es de 3 a 5 horas pero su vida media de eliminación es 60 a 90 el tiempo de duración está relacionado con el tiempo de bloqueo de la acetilcolinesterasa o la butirilcolinesterasa en relación a los órganos fosforados o órganos fosfatos primero que son lipofílicos pero si el agricultor ha preparado su insecticida con agua en relación a otro a otra persona que ha comprado el insecticida como intento suicidio se lo toma puro pues hay muchas diferencias cuanto más diluido esté se vuelve inestable ya hay menos estabilidad en el agua por tanto ese paciente es más fácil de recuperar que el otro paciente que se ha tomado con mayor concentración y que no te contiene agua el insecticida malatión tiene unas características que no se las voy a preguntar pero que es importante que ustedes la puedan saber se metaboliza por otras vías en productos inactivos en algunos animales como las aves y los mamíferos pero no así en peces e insectos todos excepto el ecotio facto atraviesan y tienen efecto central entonces los signos y síntomas a ese nivel van a ser muy muy manifiestos en relación al enlace fósforo encima es estable es irreversible pero antes hay un proceso de envejecimiento ¿sí? entonces después del paso inicial del enlace hidrólisis del complejo experimenta esto que es el envejecimiento que es la ruptura entre el oxígeno y el fósforo esta ruptura refuerza el enlace de la enzima y una vez que hay el proceso de envejecimiento pues ya es irreversible en relación a esto si tú o si ese paciente llega inmediatamente se toma al hospital porque se arrepiente es más fácil para nosotros tratar porque suponemos después de la anamnesia de la historia clínica el tiempo que pasó y no son más de 10 15 20 minutos no hay envejecimiento que le doy un fármaco que pueda volver a activar a la acetilcolinesterasa se llama regenerador de la acetilcolinesterasa de hecho es el fármaco de primera elección para todos los países y excepto Bolivia pese a que ser país agricultor no existe este fármaco que podría solucionar los problemas de intoxicación más rápido ralidoxima que es la ralidoxima regenerador de la acetilcolinesterasa antes del paso de envejecimiento está cuando hablemos entonces de preleuxima ya saben cómo es que actúa la velocidad de envejecimiento es variable depende de cada insecticida no podemos suponer pero lógicamente después de que el paciente viene 5 horas de haber ingerido ya no hay capacidad para regenerar además de que no nos sirve mucho porque no tan los regeneradores de la colinesterasa actúan entonces sobre el enlace fósforo encima antes del envejecimiento los efectos farmacológicos se van a presentar a todo nivel sobre los receptores muscarímicos y también son mucho muy manifiestos sobre los receptores NM placa motora ese paciente se puede morir por parálisis respiratoria el diafragma se paraliza y algunos necesitan intubación pero van a tener que en el ojo miosis de salivación que en el pulmón sibilancias porque hay broncoconstratación y hay mucho mucho mucha secreción entonces hay roncos pero también hay sibilancias porque están cerrados los alveolos a nivel del aparato gastrointestinal peristaltismo a veces puede haber incontinencia de los esfínteres al potencializar la acetilcolina endógena entonces sus efectos son similares a los colinomiméticos de acción directa no idénticos y volvemos a repetir ya a dosis bajas en el sistema nervioso central una activación difusa del electroencefalograma y una respuesta subjetiva de alerta pero cuando hay intoxicación hay dosis altas lo que puede haber son convulsiones generalizadas coma y paro respiratorio dos dos lugares se inducen al paro respiratorio un efecto central y un efecto NM a nivel del músculo diafragma seamos claros con esto ya pero estamos hablando acá nada más del sistema nervioso central en los ojos en los ojos el mismo lo mismo hay miosis y contracción del músculo ciliar el drenaje entonces se facilita a nivel del humor acoso ah pues yo podría utilizar fisostigmina en gotas esto es lo que va a ser la fisostigmina y como es terciario va a tener un mayor efecto en la vía urinaria en la vía respiratoria y en el tubo digestivo los efectos son similares en el aparato respiratorio broncoconstricción y aumento de las agresiones un antagonista M3 sería útil en el asma ¿verdad? pero no nos olvidemos que si yo le doy a mi paciente un fármaco a ver piridostimina o nestimina en tabletas pudiese ese paciente tener como efecto adverso una contracción ligera cuando estamos hablando de un fármaco que por error se toma y yo no tengo predecida si quieren ese efecto se me complica un poquito porque va a depender de la cantidad o dosis de tóxico que yo quiero en el aparato cardiovascular recuerdo ustedes hay los dos efectos simpático y parasimpático a dosis altas por tanto toxicidad dosis altas vamos a tener un efecto parasimpático y métrico dromo e inotrópico negativo hay disminución del gasto cardíaco por cradicardia disminución de la contractibilidad auricular ventricular y modulación de la actividad simpática pero a dosis moderadas el efecto es simpático neto incrementa la resistencia vascular y la presión arterial los ganglios simpáticos se observa en los ganglios simpáticos derivados de los fármacos derivados del nitrógeno cuaternario y en los centros simpáticos centrales como es el caso de los agentes lipofílicos en la placa motora a dosis terapéuticas contracción muscular una contracción efectiva que va a ser duradera además dependiendo de si es neostimina o periodostimina y que le van a dar calidad de vida al paciente con miastenia un poquito acá sobre el paciente con miastenia a ver la miastenia es una enfermedad autoinmunitaria lo que yo estoy haciendo cuando le doy neostimina o periodostimina nada más es que el individuo tenga una calidad de vida vaya a su trabajo y pueda hacer la actividad para la cual está pues en la oficina en el trabajo en cualquier lugar pero el tratamiento de base es un inmunosupresor porque es una enfermedad autoinmunitaria nosotros acá les estamos comentando del tratamiento efectivo sobre la placa motora pero no dejen de suponer que ese paciente está recibiendo además un inmunosupresor dependiendo de la etapa de la historia natural de la enfermedad donde yo lo he diagnosticado ya no es que solamente va a recibir el fármacos que actúan estimulando la contractibilidad muscular ok entonces hay un aumento de la fuerza de la contracción especialmente observable en los músculos debilitados que las concentraciones altas van a producir inicialmente fibrilación fasciculaciones hasta llegar a un bloqueo no despolarizante ya no despolarizante parálisis algunos dicen parálisis plácida pero hay parálisis y es un bloqueo no despolarizante en la etapa secundaria la neostimina produce un efecto agonista directo entonces a este nivel y va a amplificar su efecto en el tratamiento en relación a la pyridostimina tiene un tiempo de acción menor aplicaciones clínicas de ambos fármacos fármacos o agentes de acción directa y de acción indirecta ojos esotropía acomodativa es la palabra así diagnóstica bonita para decir estrabismo que se observa más en los niños entonces se utilizan fármacos de acción directa como la pilocarpina terciario atraviesa la barrioma toncefálica metacolina un tiempo de duración corto no tiene mucha 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 aplicación y carbacol y de los indirectos es más utilizado la fisostigmina la fisostigmina porque es terciario de mecario ecotiofato y isoflurofato también pero yo de pronto les preguntaría mencioné un fármaco de acción directa y una de acción indirecta y les pondría pilocarpina y fisostigmina para qué les voy a poner ecotiofato si no se utiliza ahora o de mecario cuando se utilizó isoflurofato fisostigmina y pilocarpina en el aparato digestivo y urinario pueden responder ustedes carbacol pero no sería la respuesta adecuada porque es que tiene un efecto nicotínico y yo no quiero producirle a este paciente un efecto adverso entonces me quedo con betanicol ¿ya? betanicol ¿para qué utilizo carbacol? entonces en ojo acá nada más porque sólo va a tener un efecto tópico aquí el fármaco tiene un efecto sistémico y ese efecto nicotínico se convierte en un efecto adverso entonces es fácil deducir que solamente voy a comentar o prescribir betanicol en el hilo paralítico posoperatorio en el megacolon congénito sucede que este megacolon congénito como no tiene inervación no se contrae pero lo que no se contrae se va dilatando y lo que hace el betanicol es evitar esa dilatación que a la larga va a terminar produciéndose en la retención urinaria no obstructiva no mecánica por favor en la esofagitis por reflujo y miren esofagitis por reflujo lo he puesto así no está tan demarcado porque hay otros fármacos que aumentan el tono de mejor manera en la esofagitis por reflujo betanicol tiene una indicación de tercera línea tercera línea porque les voy a complicar que recuerden y tampoco les voy a preguntar esofagitis por reflujo pero si les voy a preguntar su efecto en el hilo paralítico en la retención urinaria sobre todo en la retención urinaria que es la mayor aplicación del betanicol y también de la neostigmina en la retención urinaria pejilla neurogénica es la anomalía está en los pacientes diabéticos sucede que los pacientes diabéticos tienen además del síndrome metabólico de hiperglucemia de polidipsia poliuria pérdida de peso porque no hay un catabolismo proteico etcétera además de eso tiene un síndrome neurogénico y compromete la diabetes al sistema nervioso autónomo o sea que el diabético puede tener que les digo exceso de acetilcolina y tener diarrea o puede tener deficiencia de acetilcolina y tener gastroparesia no hay motilidad y se estreña el paciente o puede tener exceso de acetilcolina y al comer una sudoración impresionante o puede tener afectación de la noradrenalina o no tener eyaculación o acetilcolina y no tener erección cualquier cosa cualquier cosa sistema nervioso autónomo y dentro de esa enfermedad del sistema nervioso autónomo la vejiga también se afecta igual que la musculatura lisa gastrointestinal y nosotros tenemos una vejiga que no se va vaciando por tanto utilizamos fármacos para cumplir con el vaciado porque esa mujer sobre todo tiene infecciones urbinarias recurrentes entonces en cualquier tipo de vejiga de lucha neurogénica usamos neostigmina hay mucha mejor respuesta cuando se administra por vía subcutánea en relación a las glándulas exócrinas en la serostomía se queda secundaria a la radiación de algunos tumores de cabeza y cuello se afecta la secreción glándular lacrimal en el síndrome de Seagren puede ser primario o secundario secundario a enfermedades de la colágena lupus artritis reumatoide etcétera etcétera y primarios cuando no encontramos una causa el hecho es de que estos pacientes tienen sequedad de las mucosas vaginal labial sequedad no hay producción de lágrimas de manera adecuada en algunos casos de glaucoma y como agente miótico la pilocarpina es el fármaco indicado es terciario no nos olvidemos tener un efecto central y se puede tomar de 5 a 10 miligramos hay tabletas de 5 y tabletas de 10 miligramos tres veces al día ¿cuál es el detalle? tenemos pilocarpina acá pero no es tan selectivo por tanto pudiese tener un efecto de dolor abdominal en algún tipo de pacientes que son más sensibles por eso hay sevimelina sevimelina tiene algunas características que ya se las comenté es más selectivo para el receptor muscarínico a nivel glandular y tiene un efecto más prolongado por tanto mayor duración y más selectividad hacen que se prefiera para estas patologías sevimelina el hecho es que nosotros no tenemos sevimelina pero este viene a ser el más selectivo si al agujo prolongado y de mayor selectividad no me produce los efectos adversos de pilocarpina a nivel sistémico en la unión neuromuscular en la miastenia gravis para el diagnóstico y la evolución del tratamiento hidrofonio para el tratamiento primera elección neostigmina cada cuatro horas el intervalo de dosificación y la piridostigmina que puede separarse en un intervalo de seis horas lógicamente estos fármacos solo los vamos a prescribir cuando el paciente tenga pirina cuando vaya a dormir para la reversión del bloqueo neuromuscular anestésico neostigmina 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 hidrofonio también pero obvio que el efecto en la placa motora de neostigmina es mucho mejor en el sistema nervioso central donde pesilo galantamina y ribastemina con esas características que ya se las he comentado donde pesilo se utiliza más en la noche tacrina se utilizó antes tanto en el glaucoma con la enfermedad de semeral no se utiliza para nada igual no está de rojo hidrofonio se puede utilizar en la taquicera supraventricular paroxística cuando cuando no encuentre ni modipino ni cuando no encuentre el fármaco de segunda elección cuando no encuentre nada y solo exista esa ampolla de tensilón que nunca va a haber porque cuesta mucho encontrar un ampolla hidrofonio ahí voy a pensar en prescribirle una taquicera supraventricular paroxística o sea que teóricamente ¿cuándo prescribir? nunca nunca nada más comentarles porque si es un efecto ustedes están aprendiendo el efecto de los fármacos pero les aclaro que jamás utilizaría hidrofonio en una taquicera es más probable encontrar los bloqueantes especializados de la fibra cardíaca que es bloqueante de los canales de cálcio intoxicación por atropina el fármaco es fisostigmina y lo propio con sobredosis antidepresivos tricíclicos acá hay que diferenciar dos cosas en la intoxicación por atropina yo busco la fisostigmina por su efecto periférico porque la atropina me ha producido taquicardia este fármaco me ha producido bradicardia porque la atropina me ha producido sequedad va a aumentar la secreción porque la atropina todos los efectos contrarios a los muscarímicos me produce el antagonista muscarímico atropina que los va a resolver la fisostigmina pero en el sistema nervioso central me va a producir un efecto estimulante inicial pero si me paso voy a tener hasta compulsiones ¿me entienden? o sea no es un fármaco tan libre de efectos secundarios pero es lo que tenemos como tratamiento de la intoxicación por atropina ahora siempre debo poner en la balanza a ver un adulto se intoxicó con atropina ¿cuánto tiempo va a durar esa intoxicación? el único lugar donde me va a durar harto va a ser en el ojo va a producir una migriasis y con ayuda de pronto lo puede resolver pero el resto en el corazón en las glándulas en el corazón va a durar corto periodo de tiempo una o dos horas el resto tres en cambio cuando yo utilizo la fisostimina para la sobredosis del antidepresivo tricíclico su efecto no es bloquear a nivel periférico su efecto evidentemente es bloquear el efecto central ¿ya? hay que tomar esas dos indicaciones esto nada más para para comentarles que este es el receptor donde ocurre la enfermedad autoinmunitaria hay anticuerpos a este nivel que me van a disminuir la función del receptor nicotínico su lugar la noxa patológica se observa aquí formación de anticuerpos por tanto otra vez les vuelvo a recalcar que el tratamiento de base es un fármaco inmunosupresor que le debe prescribir generalmente su neurólogo que es el que está tratando la patología esta alteración va a establecer que las alteraciones en enlace con los receptores no solo los van a degradar sino que hay internalización de los receptores origina la lisis de la membrana posináptica obviamente si no hay neurotransmisor se va atrofiando destruyendo y esto lo hace incapaz de unirse al receptor nicotínico y obviamente inhibir la función que es la contracción de esos músculos normalmente entonces tenemos esta esta este tono adecuado en la miastenia tenemos una una contractibilidad muy mala no mala y cuando le administramos los indirectos neostimina o pridostimina retomamos una mejor inclusive mejor tono a eso me voy el tratamiento nunca un agonista te produce lo mismo que el efecto fisiológico siempre te va a producir yo lo hemos visto un efecto mucho más hablemos de las intoxicaciones vamos a hablar de qué de intoxicaciones muscarínicas de intoxicaciones nicotínicas en este caso estamos hablando de la intoxicación por colinomiméticos directos ya ¿cuáles fármacos? acetilcolina metacolina pilocarpina que en realidad no no tienen un efecto duradero nos intoxicamos por ingesta excesiva de pilocarpina por ingesta de los ésteres de la colina y por la ingesta de hongos del tipo inocibe algunos lo hacen voluntario el paciente va a tener una estimulación muscarínica si alorrea hipersecreción bronquial broncoespasmo pasodilatación cutánea dolor abdominal náuseas vómitos diarrea urgencia para orinar hiperhidrosis ¿cuál es el agente? atropina uno o dos miligramos o sea una ampolla cada cinco a quince minutos cuando hablamos de intoxicación nicotínica entonces acá es un poquito más complicado porque el efecto nicotínico NM me va a conducir a una parálisis respiratoria por efecto central y por efecto en el músculo diafragma ¿ya? su efecto en el corazón va a ser aumento de la frecuencia cardíaca su efecto en los vasos va a ser aumento de la resistencia vascular periférica porque es un efecto neto simpático ¿cómo simpático? porque actúa a nivel ganglionario ¿ya? entonces entonces la dosis mortal es el tabaco que hay en dos cigarrillos que no nos intoxica o no intoxica a los que fuman porque solo se inhala y se elimina el humo del cigarrillo pero ese humo del cigarrillo tiene varios compuestos que luego les vamos a ver otro miligramos es la dosis mortal en el sistema nervioso hay lo que comentamos convulsiones coma paro respiratorio hay despolarización de la placa motora con parálisis respiratoria pero NM no el receptor acá es NM acá NM y cardiovascular hipertensión arterial y arritmias ¿cuál es el tratamiento? pues el tiempo el tiempo de duración de un estímulo nicotínico es cuatro horas yo muero por paro respiratorio entonces lo primero que hay que hacer es conectar a un ventilador ¿sí? y después el tratamiento es sintomático tiene convulsiones antiepilépticos tiene hipertensión arterial fármacos fármacos de elección en crisis hipertensiva nitroprusiato de sodio diasóxido tiene arritmias antierrítmico pero lo que le va a salvar la vida es conectarlo a un ventilador mecánico ¿cuánto tiempo? cuatro horas punto después de las cuatro horas este paciente se recupera impecable sin ningún tipo de secuelas ahora bien si está en un hospital de primer no sé pues de primer nivel lo tienen que intubar y tienen que usar el AMBU hasta derivarlo a un segundo o tercer nivel lo que le va a salvar la vida es la ventilación y si no tiene una adecuada ventilación sí va a tener secuelas este paciente por hipoxia pero generalmente se recupera el paciente impecable ese es el tiempo de duración de la intoxicación hay otros insecticidas como neonicotinoides que son derivados de la nicotina ya que en relación a los órganos fosforados tienen un efecto mucho menor cuáles son clotianida y midacloprid y diametoxam el tiempo del efecto nicotínico va a ser el mismo el tratamiento es el mismo pero no me produce esa esos efectos tan manifiestos los insecticidas para que me puedan entender un poquito cómo es que cómo es que este fármaco nicotina va a producir un efecto simpático presimpático ah pues porque el efecto es a nivel ganglionar ganglio vegetativo por tanto voy a tener un efecto simpático mimético va a haber una despolarización de los varoreceptores liberación de adrenalina o noradrenalina donde sea hay vasoconstricción lo que aumenta la resistencia vascular peripérica hay estimulación de la frecuencia cardíaca si despolarización y hay taquicardia pero también tiene efecto parasimpático mimético y que va a producir pues me va a producir el estímulo de los receptores M3 con peristaltismo y puede llegar a la diarrea va a actuar a través del sistema simpático en el hígado va a liberar glucógeno va a poder actuar atravesando la barrera hematoencefálica y actuando en la zona quimiorreceptora en el área postrema y va a desencadenar o gatillar vómitos entonces su efecto es simpático y parasimpático eso en relación a la intoxicación aguda quedamos ahí por favor alguna pregunta alguna pregunta nos vemos mañana a las siete y y